saludos mi gente y gracias por estar en mi canal ya saben familia si no están suscritos suscríbense activen la campanita comenten el vídeo que más le gustó denle like y comparten activen la campanita para que se mantengan informados familia en el vídeo de hoy seguimos enfocado en la ciudad de santiago con relación a la clínica unión médica santiago donde su director daniel ribera dice que hace tres semanas habían 18 pacientes internos y que hasta el día de hoy ya tienen 189 pacientes con kobe 19 pero eso es familia porque han ido dando de alta o sea que estamos hablando de alrededor de 125 personas según el director así que de familia la unión de cuidados intensivos del centro de salud la unión medical santiago está llena de pacientes contagiados con kobe 19 al final le pondré un vídeo la cual deja evidenciado lo que le estoy diciendo full de coronavirus la gente muriéndose todos los días la gente no cree piensan que esto es una chercha vamos a cuidarnos que la gente no quiere tomar conciencia estas fueron las palabras de la persona que grabó el vídeo familia esto no es un relajo todo se va a poner feo hay que tomar conciencia y seguir con los protocolos también esa es mi sugerencia dice aquí que la sociedad dominicana de medicina críticas y cuidados intensivos sodemecu hizo un llamado de alerta a la comisión de alto nivel alto nivel del poder ejecutivo al comité de emergencia sanitaria y al ministro de salud pública a presentar a prestar atención al incremento de personas afectadas y la diferente en las diferentes unidades de cuidados intensivos familia esto va para largo no es una chercha como dice la persona que grabó el vídeo la persona aquí en dominicana la gente coge la cosa a chelcha hasta que no creen hasta que no ven así que vamos a cuidarnos le estaré dejando el vídeo para que vean cómo está la situación de dicha clínica fui de coronavirus y la gente muriéndose todos los días vea así está la unión médica de santiago fui de coronavirus la gente cree que es un relajo que es una checha vamos a cuidarnos soy aquí en unión médica vea y la gente muriéndose como quiera la gente no toma conciencia yo se lo estoy enseñando a ustedes este vídeo porque ustedes son amigos míos que lo esté viendo mira cómo la gente la están muriéndose vea unión médica santiago y y y ¡Gracias!